Y lo estamos por gente como Georgina, que nos mandó también un mensaje diciendo que gracias a vosotros la reconquista de los valores ya empezó. O de Ana, que también nos escribió para darnos la enhorabuena por la defensa, sobre todo de la familia. Dice, yo he nacido en una familia y no veo otra cosa que no se pueda hacer que no sea defender la familia. O Margarita, una misionera que nos dijo, yo no puedo afiliarme, pero siempre estaré disponible para firmar, denunciar y apoyar lo que haga falta. Pienso que defendéis los derechos y valores que compartimos muchos españoles. Y yo creo que la persona que mejor lo representa, y le voy a pedir que suba para dar ya pie a presentar a los dos candidatos a representarnos a ese puesto que es el presidente del gobierno, es alguien que no tengo que presentar, que es José Antonio Ortega Lara. José Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, buenos días a todos. Gracias por el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí. Y un saludo a los que nos ven por streaming también. Yo voy a intentar, en cuatro minutos, porque el tiempo está tasado, cuatro minutos, cuatro ideas. Como sabéis todos, el motivo principal por el que estamos aquí es para designar nuestro candidato a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones, que no han sido convocadas, pero que pueden serlo en cualquier momento, teniendo en cuenta el clima de incertidumbre y de inestabilidad política en el que estamos. En todo caso, tenemos que estar preparados. Ahora bien, siendo todo esto cierto, pues creo también oportuno que hablemos un poco de las cosas que nos han sucedido en los últimos meses, porque así seremos capaces de afrontar un poco el futuro con una perspectiva mejor. Hemos de empezar por reconocer que los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, incluyendo las andaluzas, han sido malos, si los comparamos con las europeas del año pasado. No hemos logrado representación en los parlamentos autonómicos ni en los principales ayuntamientos de España. Y, por tanto, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Ha sido un error de planificación y o de comunicación? ¿Hemos equivocado el mensaje? ¿O quizá no hemos sido capaces de implicar a nuestros propios simpatizantes y militantes? Bueno, en mi opinión, puede que haya sido una suma de todos estos elementos y algunos más. Seguramente hemos cometido errores y, a la vez, nos hemos visto ciertamente perjudicados por la contundencia de algunos de nuestros mensajes que han sonado quizás un poco estridentes en algunos sectores de la población. Y también nos hemos visto perjudicados por el silencio mediático que nos ha venido impuesto desde los círculos del poder, no así desde otros medios más locales o menores. Pero, queridos amigos, todo esto ya lo sabíamos. Sabíamos que nos iba a suceder. Y por eso hemos insistido y seguiremos insistiendo que el proyecto de Vox es un proyecto a largo plazo. Entendamos muy bien que no son muchos los ciudadanos que se muestran receptivos a ese mensaje nuestro de honradez, austeridad, esfuerzo, sacrificio, cuando ya lo están pasando mal por la crisis económica. Y entendamos también que a muchos les sea difícil asumir nuestros principios de la defensa de la vida, la protección de la familia, la unidad de la nación, el imperio de la ley, la reducción de un Estado sobredimensionado, en un contexto actual donde desde hace más de 40 años se les viene machacónamente hablando solo de derechos, de facilidades, de laxitud, de relativismo moral, de laicismo religioso, de ambición materialista, de hechos diferenciales que se colocan incluso por encima de la propia persona humana. Queridos amigos, tantos años de adoctrinamiento no son baldíos. Y han dejado huella en amplios sectores de la sociedad española. Sin embargo, también sabemos en Vox que la exigencia de nuestro mensaje es necesaria si queremos revertir este proceso de descomposición nacional, tanto a nivel ético como institucional, político y social. Los principios y valores de Vox son sólidos, sin duda, pero reconozcamos que son de lenta evolución porque precisan, sobre todo, de una buena educación desde la base. La impaciencia en estos momentos no es buena consejera, en momentos de tribulación. Por eso es necesario más que nunca la tenacidad y el compromiso del partido para lograr nuestro objetivo, porque siempre hemos dicho que no buscamos un interés egoísta nuestro y personal, sino el bien de las generaciones futuras. Aquí ya se ha dicho varias veces esta mañana. De ahí que, a mi juicio, debamos centrarnos en cosas importantes. Por ejemplo, intentemos hacer ver a los ciudadanos que la función pública conlleva una vocación de servicio a los españoles y a España, y no un instrumento para servirse de los españoles y de España. Eso requiere que tengamos que aparcar nuestros intereses personales que pueden estar motivados por razones de inmediatez, por razones de ambición política, por ostentación de poder, etcétera, etcétera. Tengamos claro que la ofuscación en busca de una parcela muy concreta de poder nos puede hacer perder la perspectiva en este atribulado mundo mediático en el que nos movemos. Tengo un amigo, una persona a la que conozco desde hace muchos años, que ha sido misionero muchos años en Sudamérica, y cuando nos sentamos alguna vez a comer y hablamos, dice, en España hay mucho ruido. Dice, mirad, José Antonio, allí en Sudamérica tenemos un dicho que aclara muy bien la situación de España. Dice, allí solemos decir, dice, que hace más ruido un solo árbol que cae que toda una selva que crece. Y es verdad, es verdad. Estamos inmersos en el ruido mediático. Son muchos los políticos españoles que se afanan permanentemente por estar presentes en todo tipo de tertulias radiofónicas y programas televisivos. Parece que trabajasen y viviesen solo para eso. Compiten entre ellos por ver quién tiene más presencia mediática, dejando de lado otros aspectos que son muy importantes en la sociedad española, como, por ejemplo, la promoción de los valores y los principios éticos en la sociedad, el apuntalamiento del imperio de la ley y la seguridad jurídica, los incentivos a la investigación, al ahorro, a la inversión, la defensa de la unidad española, la protección de la familia, de la vida, etcétera. De aquí que nosotros quizá debamos aprender un poco o intentar restar la importancia a esa vorágine mediática, intentar ubicarnos un poco en ese crecimiento silencioso para huir de todo ese ruido y hacer cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué os parece si nos dedicamos a consolidar la estructura territorial del partido? Ya tenemos una estructura central, pero necesitamos desarrollar esa red territorial para llegar a todos los rincones de la geografía nacional. ¿Qué tal si profundizamos en la difusión de nuestra ponencia política que quedó aparcada con motivo de las elecciones municipales y autonómicas? Digo esto para que muchos de nuestros afiliados, de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes puedan hacer llegar a los ciudadanos, porque muchos ciudadanos no las conocen. ¿Por qué no nos dedicamos a establecer contactos permanentes con asociaciones, con fundaciones y otros colectivos sociales en toda la geografía española que puedan ser afines o sensibles a nuestras propuestas? Pero claro, todo esto, queridos amigos, requiere generosidad y altura de miras por nuestra parte. Ya no es suficiente con pagar una cuota. Por tanto, más trabajo y un poquito menos ruido. Recordemos aquel proverbio que dice que quien en algún momento de su existencia no vive para servir, tampoco sirve para vivir. Es cierto, cierto, que padecemos tiempos de desconcierto, de sectarismo y de degradación. Un escenario, desde luego, demoledor para España. Pero nosotros, si queremos hacer algo diferente, debemos mantener firme el timón en defensa de aquellos principios y valores de los que siempre hemos presumido y en los que creemos. Este es un reto, es arriesgado, es comprometido, desde luego. Pero tiene una cosa hermosa y es que está libre de cargas. No dependemos ni estamos sujetos a hipotecas ajenas alguna, salvo a nuestro propio ideario. Seguro que en la vida todos nos hemos encontrado en situaciones difíciles, probablemente mucho más difíciles que esta. Y con perseverancia y con fe hemos salido de ellas. Pues es lo mismo con lo que debemos hacer ahora. Tenacidad, confianza y recíproca entre nosotros y fe en nuestras posibilidades. Si queremos contagiar nuestras ideas a los demás. Y debemos hacerlo con la ilusión y, sobre todo, con la esperanza de que con nuestra ayuda, no solo nosotros, pero sí con nuestra ayuda, España logrará dejar atrás esta situación de caos y de anarquía para volver a ser un país fiable donde impere el imperio de la ley y la seguridad jurídica para nuestros hijos. Por tanto, queridos amigos, como dice ese anuncio televisivo, sigamos trabajando por nosotros, por nuestros hijos y por España. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.